Música El próximo 5 de junio ¡Tan a votar! El próximo 5 de junio ¡Tan a votar! ¡Aquí está! ¡Su próximo 5 de junio! ¡Tan a votar! ¡Pérez Pico Marche! ¡A todos los bajos! ¡Toda baja! ¡Pubre polices! ¡Toda baja! ¡A todos los bajos! ¡Tan a votar! ¡Tan a votar! ¡Y a venida de la santa! ¡Tan a votar! ¡Tan a votar! ¡A que será el cambio que nuestro pueblo le dijo! ¡Un rebueno para el pueblo y el pueblo! ¡Con la bendición del Señor! ¡Uy viviendo que esta vida de esta cordillera no pueda ser el cambio que suele decir! ¡Tan a votar! ¡Adiós! 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 Yo tengo ocho millas ya mismo, ocho que tocan. Saludos mi pana, ¿todo bien? Estamos aquí apoyando a la caravana de Betito aquí en el tercer rally, en las primarias, Betito contra Aníbal Vega Borges. ¿Qué usted piensa de Betito en las próximas elecciones? ¿Qué usted piensa como persona? ¿Qué es él? Es una tremenda persona, tremendo ser humano, muy respetuoso, un hombre de Dios. Y se acabó todo. ¿Qué usted piensa que los letreros estuvieron de más? Tantos letreros, que hasta era de dinero, ¿verdad? En vano, en fondos. En el fondo. Yo no pago el experimento, pues yo no pago para otras cosas. ¿Y los que están hechos desde marzo? Pues eso es así. Yo espero que cuando se acaben las primarias y estemos aquí en la victoria, pues no quede letreros que valga en la calle, porque son demasiados. Hay que quitar mucho, ¿verdad que sí? Pero los va a tener que quitarle él. Exacto, pero cualquier cosa yo le ayudo. Nos vemos en cuida, vamos. Hoy no se pierdan. Estaremos en la caravana Betito en la tarde, después de haber corrido alguna tía o 12 millas. Seguimos aquí motivando a la gente a que se animen a votar este año. ¿Por quién tú vas a votar, David? Por Betito Márquez. ¿Por qué tú crees que Betito Márquez es el que va a ganar este año? ¿Qué sé? ¿Cómo tú lo ves como persona? Yo lo veo como una persona responsable, una persona de buen carácter. ¿Ajá, qué más? Una persona totalmente cristiana y es una persona que yo sé que allá dentro de su gobierno va a ser honesto y no va a robarse el dinero de tu abajo. Pues así, ¿verdad? Que se ve humilde. Él es el tipo. Claro que sí. Estamos aquí para darle el voto a Betito a este año. Ahí hay que querer votar por arriba para que se coja cuatro años más. ¿Verdad que sí? Él no conocía a García Padilla. Elvis, ¿por qué vas a votar este año si fueras de acá de Tua Baja? Bueno, pues yo le voy a contar a Elvis, por ahí va a llegar. ¿Y cuál es la razón? ¿Cómo tú lo ves como persona? No me sé como persona, no lo conozco bien, pero me encanta su barba. ¿Ah, eso es? Tiene una posición, un estilo así como Hitler, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Sí, porque está así la persona dictadora y todo eso. En Herod, en Herod adelante vamos a empezar a sacrificar humanos allí en la plaza. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!